¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Punto Podcast, nuestra segunda edición del día. Esto no los programo porque estoy aprovechando que tengo un espacio libre para estar aquí con ustedes para compartir y compartirles de las herramientas que estoy aprendiendo a utilizar aquí en LinkedIn. Ojo, no soy ningún especialista ni experto ni nada. Estoy aprendiendo y una de mis dinámicas que he hecho toda mi vida es compartir sobre la marcha lo que va saliendo. De repente pasa que me hacen ahí preguntas complicadas, pero lo que hago es investigarlas y después les digo. Pero ahorita es compartirles. Déjenme quitar estos... Ah, si les están saliendo los subtítulos, déjenme agregar aquí. Ustedes los pueden eliminar porque salen muy incómodos. Salen por default, les decía ayer. Pero entran aquí en su pantalla, denle clic donde están las dos sets chiquitas en la esquina inferior derecha y van a apagar los subtítulos. Eso los pone por default LinkedIn. Ya les puse yo una sugerencia que estaría ideal que los quitaran, que no aparecieran para que no se vean. A ver, déjenme ver si yo lo puedo hacer acá también en mi perfil. Pero me voy a entrar aquí. Y a ver, déjenme ver. Entran aquí en su pantalla, denle clic donde están las dos sets chiquitas en la esquina inferior derecha y van a apagar los subtítulos. Ahí está ya. Ahí ya se los... Según ya se los quité yo el mío, pero vamos a ver si funciona. Ustedes aquí me están viendo. Sí, perfecto. Entonces, fíjense. Hoy vamos a hablar de los newsletters y antes de entrar para explicarles cómo usarlos, un breve comentario acerca de los newsletters. ¿Qué son y para qué sirven? Un newsletter es una pieza de comunicación profesional. No es de marketing. Se confunde con el de marketing, pero no. ¿Cuál es la diferencia contra un email marketing? El email es algo que puede ser que te hayan invitado a esa base de datos, pero la mayor parte de las veces te suman a esas bases de datos que tú no quieres. O alguien compartió una base de datos donde estaban tus datos y te empiezan a llegar correos de todo. Y de cosas que inclusive ni siquiera tú las necesitas e inclusive te llegan, por ejemplo, correos de ciudades distintas a la tuya. O sea, de hecho, una vez me pidieron citas y dije voy a ver qué pasa. Entonces aceptaba toda la cita, ¿no? Y luego me decían, oiga, pero es que usted está en Guadalajara. Pues sí, aquí vivo. Me dice, es que yo estoy en Monterrey. Bueno, pues entonces arma bien tu base de datos para que no pierdas el tiempo, ¿no? Pero el newsletter es una pieza de comunicación profesional donde ustedes cuentan de qué van, ¿sí? Cuáles son las disciplinas que ustedes dominan, cuál es la experiencia que ustedes tienen con base a su transcurso, a su jornada como profesionales. Pueden hablar de qué responden, de qué resuelven, las ideas de reflexión. Y tiene que estar puro a las newsletters. O sea, no tiene que tener call to action, no tiene que tener invitación a cómprame o a... O sea, es un documento donde la gente se va a informar sobre esa duda que tiene y que tú le puedes responder, ¿no? Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cómo se habilitan los newsletters? Hay tres requisitos que tenemos que cumplir para que esto pase en LinkedIn. Uno que tenga 150 seguidores o 150 contactos en tu red, que la verdad no está complicado tenerlos, ¿no? Número dos, que leas los guidelines de la plataforma. O sea, que sepas para que tengas buena práctica y seas elegante. Y la otra, la tercera, es que tengas tu perfil activo. Y ya les decía, el perfil activo lo considera LinkedIn cuando ustedes están publicando contenido de ustedes. Cuando nosotros republicamos, y que es buena estrategia, republicar contenido de otras personas, está muy bien, pero eso no te lo cuentan como que tú estás activo. A LinkedIn le interesa que estés creando contenido y que estés compartiendo en tu perfil. Esas son las tres cosas, ¿no? Ya cuando... ¿Cómo pueden saber ustedes si tienen activo su newsletter? Váyanse aquí a su perfil, a recursos o resources, como lo tengan. Yo lo tengo en inglés. Y aquí les aparece este renglón que dice Creator Mode o recursos para creadores. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, el mío ya tiene ahí la ventanita que dice On, ya está prendido. Y si yo le doy clic aquí, ya accedo a la plataforma. Y entonces aquí, inclusive aquí están los hashtags que dicen de qué hablas tú abajo de tu perfil. Y aquí está herramientas para creadores o Creator Tools. ¿Ok? Entonces aquí te sale, ya te autorizan los en vivos de LinkedIn, ya está viable. Los audios, las salas de audio, que también voy a hacerles una salita para que aprendan cómo se hace. Es muy sencillo. Y los newsletters. Ya están aquí, ¿no? Ya es muy simple. Tan, tan. Ya cuando lo tienen activo, entonces ustedes ya van a poder generar sus publicaciones. ¿Cómo se hace? Se vienen a la casita. Puede ser la casita o acá le dan al logotipo de LinkedIn. Yo siempre voy al logotipo, no sé por qué, como que tengo ahí una fijación con el logo, ¿no? Entonces aquí estás en el timeline de LinkedIn. Y si te fijas, lo primero que sale es este renglón que dice Empieza una publicación, Start Post. Y tienes estas opciones. Publicar una foto, publicar un video, publicar una oportunidad de trabajo o escribir un artículo. ¿De acuerdo? Aquí en escribir un artículo es donde nosotros vamos a trabajar. Déjame ver si no hay un comentario. Esto ahorita sí. Ya tengo un comentario. Déjame ir por acá. Dice... Sí, porque hice cosas... Ah, sí, lo de los subtítulos. ¿Por qué? Porque LinkedIn solamente lo tiene en inglés. Entonces todavía no está en español y se vuelve loco. Ya una vez... Y eso les pasa un tip. Y eso cuando veamos los de video, se los voy a... ¿Cómo se llama? A recordar. Ya que ustedes grabaron, por ejemplo, hace ratito que bajé el video anterior, entré y lo edité. Le digo editar y le digo apáganle los subtítulos y ya cuando la gente lo vea grabado a nadie le van a salir. Entonces ahí está. Ahí está el tip, ¿no? Bien. Entonces fíjense. Se van aquí donde dice escribir un artículo. Y aquí es donde ustedes... La primera vez les va a salir el formato para que hagan su newsletter y la registren. Y aquí se llama registrar. O sea, que le pongan de qué se llama, cómo va. Miren, aquí está la mía que dice puño y letra. Aquí le doy click. ¿Sí? Es de puño y letra. Voy a publicar una vez por semana. ¿Sí? Aquí se publica semanalmente, que eso es muy importante. ¿Sí? Tengo 590 suscriptores. Muchísimas gracias. Y fíjense qué interesante. Si ustedes dan click aquí donde dice los suscriptores, te dice quién está suscrito. Y eso está todo a dar. Porque si te das cuenta, a quién le interesa lo que tú estás escribiendo. ¿Sí? Ahora, aquí pónganse truchas. Bien truchas. Si ustedes dicen que van a publicar una vez a la semana, publiquen una vez a la semana. ¿Sale? Si dicen, voy a publicar una vez cada 15 días, publiquen una vez cada 15 días. Igual si lo hacen mensual. ¿Por qué? Porque la gente mayormente se va a suscribir con esa información que tú dijiste. Con esa frecuencia. ¿Ok? Pero si tú agarras... Y es que lo que pasa es que cuando tú publicas, LinkedIn te hace el favor de mandarlo a esa base de contactos. Y les va a llegar... Pepe Torre compartió, ¿no? Y entonces, si tú no respetas esa frecuencia y empiezas a publicar y a publicar y a publicar, lo que va a pasar es que vas a hartar a tus suscriptores. Entonces, o te van a dejar de leer o se van a bajar de la suscripción. Y esa no es buena idea. ¿De acuerdo? Mejor respeten la frecuencia que tienen. Y además también, cuando este es un newsletter, pues te toma tiempo, dedicarle tiempo a lo que vas a escribir, de qué va a ir. Y ahorita les voy a enseñar algunos tips de eso, ¿no? Entonces, ahí tengan cuidado. Y ahorita les voy a dar un tip. Si son como yo, que les gusta publicar muchas cosas, pues puedes tener la otra opción, que es publicar un artículo individual. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Ahí les va. Déjenme regresarme aquí un pasito. Y aquí, si se fijan, aquí ya que ustedes publicaron la primera vez, ¿qué es lo que hay que hacer? Es muy simple. Ponerle el headline. Por ejemplo, aquí, aprendiendo. Vamos a ponerle aprendiendo. Aprendiendo. ¿Quién bien, no? Ahí está. LinkedIn. Listo. Ahí está. Tan, tan. Luego aquí le agregan una imagen. El tamaño ideal de la imagen para que se vean bonitas, 1,280 píxeles de base por 720 de altura. Yo produzco toda mi imagen con Keynote, que no es un programa de diseño, es un programa para hacer. El Keynote es el PowerPoint de Mac. Y es para hacer presentaciones y precisamente Keynotes, ¿no? Pero yo lo utilizo para todo. Todo mi diseño gráfico lo utilizo con esa plataforma. Me encanta. Es súper sencillo. Y según yo, quedan bonitos. Entonces, aquí le doy click. Déjenme ver si tengo aquí uno de 1,280 a la mano. Sí, miren, aquí tengo varios. Voy a poner, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, es que este es el de los eventos. Voy a poner de imagen, a ver, déjenme buscarle uno que esté bonito. Este, por ejemplo. Miren. A ver. Este. Ahí está. Suponiendo que esta fuera de la imagen, ¿no? Y ahí está. Ya queda aquí la imagen puesta. Y entonces ya queda, ya está cuadradito, ¿no? ¿Y ya qué es lo que tienen que hacer? Empezar a escribir. Entonces, ya está. Se empiezan a escribir aquí lo que quieran de texto. Hasta cada que dan un Enter, les da un espacio. Entonces, ustedes pueden llenar de texto lo que quieran hablar del episodio. Pero, pero fíjense, esto está muy padre. Ustedes pueden también empoderar su newsletter con enlaces a contenidos que tengan alojados en otros lugares. Por ejemplo, me voy a ir aquí a Sin Comercial Clubcast y me voy a buscar este episodio que habla de las redes sociales. Son como los smartphones. Voy a tener, voy a entrar aquí. Me copio el enlace. Y fíjense, lo voy a pegar aquí. Pego el enlace, le doy Enter. Y fíjense qué padre va a quedar. Aquí ya quedó un previo, un reproductor previo de Spotify donde oyes un poco de este audio que yo les tengo preparado, ¿no? Y ya si lo quieres escuchar, le haz clic y te manda a mi plataforma. Entonces, se ve muy elegante. También lo que puedes hacer, por ejemplo, déjame entrar a mi página de Internet. Entonces, por ejemplo, en mi página de Internet, pepetorre.com Aquí la traigo. ¿Dónde está? Esperenme. Me equivoqué. Pepetorre.com Y aquí en mi página tengo recursos. Por ejemplo, dijera, ¿no? Pues quiero que vean este video. Por ejemplo, quiero que vean el trailer de la serie que les está contando de Spotify, ¿no? Entonces, aquí me vengo. Y aquí pego el enlace. Y aquí les va a poner también un acceso para que vayan a mi página de Internet y le generas tráfico. Y ese video lo tengo en verde. O sea, lo tengo incrustado dentro de mi página. Déjenme ver si no tenemos dudas. No, creo que no. Aquí lo estoy viendo. No hay preguntas. Entonces, ya quedó listo aquí. Entonces, ustedes van empoderando. Ahorita les enseño ya a Newsletter que estén listas para que vean cómo se vende bonitas, ¿no? Ya están tan lo que tienen que hacer. Ya le ponen sus hashtags. Publican y vámonos. Santo remedio. Así es muy sencillo. La ventaja es que, si se fijan, aquí tiene un letrerito verde que dice Saved. El grabe en automático. Y la otra ventaja que ustedes tienen es que, por ejemplo, yo lo puedo dejar aquí y me puedo salir y no le pasa nada y se queda. ¿Sí? Cuando quiero terminar, por ejemplo, si ustedes quieren empezar a escribir un poquito hoy y mañana otro poquito, van desarrollando a lo largo de las semanas un Newsletter es válido. ¿Cómo la recuperas? Entras a tu perfil. Aquí, le das clic y te vienes a la parte de toda la actividad. Aquí tienes a toda la actividad. Y ya cuando entras aquí, aquí te dice Drafts. Tienes dos Drafts. Le das uno aquí, clic. Y aquí te aparecen este que se llama Aprendiendo LinkedIn y este que está sin titular. Lo voy a borrar. Eso no lo quiero. Ahí está. Y aquí entro al de Aprendiendo LinkedIn y me va a regresar a donde estábamos. ¿Se fijan qué fácil? Y ustedes ya pueden continuar. No se les borra. Está muy padre, ¿no? Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, quieren seguir publicando cosas, pero no quieren, no en una Newsletter, entonces, le dice Nuevo. Le dice que quieres en donde, en Pepe Torre o en la página. Entonces, en Pepe Torre, mi perfil. Digo que sí. Y me vuelve a salir otra vez el Newsletter. Pero fíjense, aquí donde está Publish, a un ladito dice de puño y letra, que sí se llama el mío. Le picas ahí y te dice la opción Crear un artículo individual. Entonces, le doy clic aquí y ya se convirtió en un artículo individual. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Pero, la diferencia es que este ustedes lo publican, va a aparecer en su perfil, ¿sí? Y no va a ser invasivo, no se va a ir a la base de datos. Entonces, ustedes ya pueden hacer todas las publicaciones que quieran, las veces que quieran, y esas se quedan en su perfil. ¿De acuerdo? Eso está muy interesante. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver? Me regreso aquí, me vengo a mi perfil, ahí está la publicación del Dani. Le digo en, ay no, recursos no, en la actividad, me voy aquí a la actividad, y aquí está lo interesante que fue el video que les hice ayer. Cuando ustedes se van a artículos, aquí donde dice artículos, aquí aparecen los Newsletter y aquí aparecen los artículos en individual. Y entonces, aquí está la clave. Abusada, Flor, esto te puede ser interesante. ¿Tiene límite de links? No, no sé, no tiene límite de links. Y ahí les va, ahorita les voy a enseñar en algunos, donde tú puedes hacer, esta es una estrategia súper buena, tú puedes hacer, por ejemplo, un playlist de diferentes episodios de tu Clubcast, o de tu podcast, y lo pegas como una lista de reproducción. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, miren, si ustedes se fijan, este que tiene la banda negra aquí, que dice de puño y letra, ese es el Newsletter. Y aquí tiene una pequeña imagen, y este se llama Calidad, Constancia, Consistencia y Continuidad. Si le dan clic aquí, entran a ver el artículo, ¿sale? Aquí lo empiezan a ver, un poco de texto, aquí está un episodio del podcast, dice súper bien todo esto. Sí, Flor, está muy padre. Luego, aquí está otro de podcast, aquí está un video que tengo alojado en mi página, si le dan clic aquí, los mando un video incrustado desde la página de London Reel, o desde la página, sí, este es el de London Reel, y le genero tráfico a la página de London Reel. Otros dos episodios del podcast, texto, otro episodio, otro, y ahí termina, ¿no? Pero fíjense, vamos a buscar una que esté más elaborada. Déjenme regresarme uno, y miren, vamos a buscar una donde hablo de los playlists, por ejemplo. Ahorita les enseño los artículos en general y la diferencia. Pero déjenme ver dónde está gestión, leer, miren, playlist, creación de contenidos. Le das clic a esta, este es un artículo individual, se fijan, este no tiene la banda negra esta, así los diferencio yo, y también lo diferencia tu usuario. Aquí está este puño y letra, saben que ese es el newsletter, y este es un artículo individual, no tiene la banda negra, si tiene mi marca, y este, y este es el artículo en general. Si ustedes le dan clic aquí, miren, esto está muy interesante, texto, unos spots, texto, spots, y aquí está, mira, se el trucha con esto. Esto que ustedes están viendo aquí, es un playlist que hice de todos los spots que he hecho, de todos los episodios que he hecho en mi Clubcast, entiéndase, el podcast hecho con contenido de Clubhouse, en Spotify. Entonces, como ven un playlist, y ustedes lo ven aquí, y aquí está el playlist, al que le des clic, te manda para que lo escuches en Spotify. Y eso está súper sexy, eso está muy padre, está muy interesante, y entonces se empoderan sus documentos, ¿se fijan? Entonces, miren, la calidad del documento está muy padre. Yo estoy, yo estoy con esta estrategia de poner poquito texto, porque luego no nos gusta leer muy largo, todo depende, a mí sí me gusta, soy el lector, y luego le pongo los episodios, y entonces hago mi estrategia de cómo voy publicando tanto los artículos como los newsletters con el contenido que ya tengo. Entonces, está súper simple, está muy bonito, y entonces, miren, ya aquí vuelvo a los artículos, ahí me salí equivocadamente, miren, ahí les va, déjenme ponerlos aquí, y en toda la actividad, me voy a los artículos, y aquí están todos, miren, va a aparecer, déjame, post, artículos, aquí están, newsletter, artículo en general, newsletter, newsletter, artículo en general, newsletter, newsletter, digo, artículo en general, artículo en general, y es muy simple, o sea, la verdad no tiene, no tiene nada de ciencia, y ustedes ya van armándose estrategia para que tengan un perfil de LinkedIn súper robusto, este, y que, y que lo puedan disfrutar, Entonces, no está, no está tan complejo, es obviamente cuestión de práctica, y ya saben que, que si tienen dudas, pues me avisan, y yo con muchísimo gusto les ayudo, ahorita déjenme ponerme aquí en comentarios, no sé si tengas dudas, Flor, o Cel, o quien esté conectado, muchas gracias, está, está muy padre, porque, ¿qué va a pasar aquí? Van a, a convertir su perfil de LinkedIn, en una, en una fuente de recursos, para todos sus usuarios, van a poner toda su oferta, ya les dije hace ratito, piensas que, tú estás buscando un trabajo, una posición, y en vez de que nomás pongas un currículum, o un resumen, pues pon de qué vas, ¿no? Y entonces, ustedes ya dicen, mira, yo hago todas estas cosas, y con esto puedes contar conmigo, inclusive, si tú eres multitasker como yo, pues mira, puedo trabajar en, en ventas, puedo trabajar en, en relaciones humanas, puedo trabajar en mantenimiento, puedo trabajar en, creación de contenidos, todas las disciplinas que tú manejas, en calidad, en servicio, en innovación, todas ahí las públicas, ¿me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Que en vez de nomás poner puro texto, como en un bios, pues ya dicen, pues sí, te escuchan, la gente te ve, y aparte, les das una opción, de que digan, pues sí me late este cuate, ¿no? Porque, una cosa es que uno sepa muchas cosas, y que tenga mucha experiencia, y credenciales, y certificaciones, y todo el rollo, pero eso no quiere decir que le vas a gustar a todo el mundo, ¿no? No, pues es muy gritón, y aparte luego dice majaderías, y no se pone traje, y luego va en bermudas, no es mi perfil, estará muy bueno, pero no es mi perfil, está bien, ¿no? Este, no, o sea, le das oportunidad a la gente que te conozca tal cual como tú eres, y que veas si le sirves o no, para eso sirve el perfil, entonces ya lo empoderas, lo llenas de contenido poderoso, tuyo, y más si ustedes están escribiendo, o sea, yo sé que es él, y que Flor son creadoras de contenido original, y eso les va a traer muchísimo resultado, dice, si eso me gusta el playlist, porque puedes especificar, ordenar, claro, claro, o sea, esa es la idea, por eso les decía hace ratito en la página profesional, Cel, que ahí tú puedes decir, esta es mi propuesta de negocio, ¿no? Tengo estos talleres, tengo estas pláticas, tengo estos cursos, ¿no? a lo mejor Flor dice, pues yo hago esa página para poner, porque tiene unos, tiene unos, este, unos contenidos bien chulos, pero para eso está el newsletter, y mejor dejas tus servicios en la página, ¿no? o sea, ahí son opciones, dice, qué bueno, qué bueno, sí, practiquen, practiquen, no pasa nada, o sea, no pasa nada, y yo estoy seguro que, si ustedes están practicando como yo lo estoy haciendo ahorita, seguro me equivoco, o seguro de repente se me muerde una palabra o algo, bueno, pues, somos seres humanos, ¿no? o sea, it's ok, no to be ok, hay que, hay que aprovechar, pero lo que yo sí creo, es que si las plataformas nos están poniendo todos estos recursos, hay que utilizarlos, eh, que, ay, Pepe, me da miedo ponerle, pues, hazle como le hacen los chefs, tú pícale, 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 así vas aprendiendo, yo soy autodidacta, yo le voy picando, voy investigando, y luego me doy cuenta, chin, aquí la regué, aquí tenía que haber hecho esto, hace rato me equivoqué con el gráfico al ponerlo, eh, pues todo el mundo se equivoca, no se equivoca, ¿no? Y además, fíjate, ¿para qué quieres ser Mr. Perfect? Porque cuando estés en la empresa, también ahí la vas a cagar, o sea, animo que, que, que te conozcan tal cual como eres, y que, y que muestres a esa persona que, que cuando estés en el terreno de juego, les des, lejes claro de por qué te vas a entregar por la organización, o si eres un facilitador, un freelancer, o un, o un, este, prestador de servicios profesionales, como en mi caso, que te vas a entregar por tu cliente, por el todo, el todo, por el todo, o sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Me explico? A tratar de meterte acá en un rollo que no es, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar, y, y ahora, el mundo digital, acuérdense, lo estamos diciendo desde el 2020, estamos en este golden opportunity, en el que, es muy sencillo diferenciarse, y es muy sencillo mostrar nuestras, este, plataformas, esto es prácticamente, accesible en costo, y cualquier, cualquier duda que tengan, ya saben, yo estoy para ayudarles, así que, de nuevo, Cel y Flor, gracias por acompañarme en la, en la grabación, cualquier cosa que necesiten, o cualquier duda que tengan, ya saben que, materia dispuesta para ayudarles, y me dará mucho gusto ya verlas, produciendo, porque ustedes tienen muy buen contenido, así que, y todos, todos aviéntense, aviéntense a la alberca, y, y si necesitan ayuda, pues ahí estamos, ¿no? Bien, pues vámonos, vámonos, sigan, sigan disfrutando su día, hoy es el día de acción de gracias, pásenla bien, un abrazote muy fuerte, y, nos vemos, en la próxima, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!